¿Qué ha sido una semana singularmente importante en materia de noticias? Pero quiero hacer algo que no he hecho nunca, que es una cuestión casi de carácter personal, que es un agradecimiento. Y le voy a pedir al director que ponga la imagen de un tuit que puse yo hace un par de días, que es un agradecimiento a un taxista de la empresa Transmitaxi, porque mi yerno dejó en ese taxi un medicamento que había preparado para un nieto mío y se bajó incluso una cuadra antes de mi casa, mi yerno. Y el taxista cuando advirtió eso empezó a buscar por el barrio, mientras nosotros ya estábamos desesperados y vimos el taxi, y estaba volviendo tratando de ubicar en qué casa podía haber entrado mi yerno para devolvernos el medicamento. Y te digo una cosa que me llamó la atención, yo creo que el apellido del señor era Bustos, Luis, es de la empresa Transmitaxi, pero una cosa que me llamó la atención que yo lo puse en Twitter y lo puse en el Face, la cantidad de gente que o lo compartió o hizo un comentario, más de 250 en el Facebook, diciendo, tenemos gente honesta, hay gente honesta, yo pensaba que a veces cuando naturalizamos en lo cotidiano la información sobre gente que no es honesta y que está en las tapas de todos los medios, que a veces uno pierde cierta esperanza porque le da la impresión que hemos naturalizado cosas que no son naturales, que los funcionarios terminen procesados por haber cometido delitos, pero parece que en la sociedad hay como muchas ganas de que algún día agarremos por la senda de la honestidad que nos va a ir mejor. Yo te la hago corta, a mí me tocó la inversa. No tome un remis disfrazado de... Un remis disfrazado, que es trucho, JTS 128, que lo maneja un mocoso insolente, mal educado, y que me tocó la experiencia de vivirlo ayer. Bueno, pero esto de este taxista lo compensa. No, 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 por supuesto que sí, pero digo, la gente tiene necesidad, uno tiene necesidad de que la honestidad alguna vez prevalezca sobre la inconducta de algunos. Para lo cual hace falta que la justicia efectivamente sea justa. Bueno, pero vamos a lo nuestro, los comentarios de economía. Vos decías recién, bueno, el ministro ha presentado el presupuesto, se habla mucho sobre el presupuesto, sobre los supuestos del presupuesto. Nosotros vamos a analizarlo probablemente el martes que viene. Anticipo que en realidad no es terrible que algunos de los supuestos con los cuales han hecho las proyecciones sean más difíciles de sostener. Estoy pensando básicamente en el tema del tipo de cambio, el tipo de cambio implícito en las cuentas, y no en todas, o sea que hay como una especie de inconsistencia, o pensando en un exagerado optimismo respecto de la inflación. Yo me acordaba de vos esta mañana, yo seguro que va a hablar del tema del tipo de cambio, porque el presupuesto fuera 40, y yo veía en la OLTV 41 pesos, y ya está mal desde el arranque. Pero bueno, sin lugar a dudas eso seguramente va a ser discutido durante un tiempo ahí en el Parlamento y vamos a tener oportunidad de comentarlo. Además hoy, por estas horas, como digo siempre, mientras estamos grabando, está haciéndose la licitación de otros supermartes. El Banco Central ha tomado una serie de medidas para evitar que lo que no recupere se vaya a tipo de cambio. Mi impresión personal es que mañana cuando miremos los números vamos a ver que ha habido una fuerte contracción monetaria, que es la combinación de las letras, más el aumento de los encajes, y efectivamente va a haber reducido el volumen del EBAC en la idea de desarmar eso y que hacia fin de año no tengamos más ese problema. Pero quiero hacer un comentario específicamente de una palabra que en la última semana la he visto en boca de muchísimos comunicadores, economistas y hasta de un asesor del presidente de los Estados Unidos. Así es. Todo el mundo habla de la dolarización, entonces mucha gente dice, che, ¿no será una buena idea dolarizar la economía? ¿Vos sabés que hay un economista muy conocido que se llama Mashlub que escribió un libro que se llama Semántica Económica respecto de los problemas que hay con las palabras? Muchas veces los economistas disienten no porque estén en desacuerdo con las respuestas, sino porque se hacen preguntas distintas. Y en el uso del lenguaje hay que tener algún cuidado. Entonces, ¿qué es lo que es dolarizar? Yo le voy a, vamos a ayudarnos allí con eso. ¿Qué es dolarizar? Bien. En realidad dolarizar, en el sentido estricto, es cuando un país toma la decisión de dejar la moneda doméstica, la moneda local, y utilizar como moneda de curso legal, en este caso, el dólar de los Estados Unidos. Así es. Bien. Eso es dolarizar. Dolarizar no es volver a la convertibilidad. Yo le escuché al señor, que es asesor del presidente de los Estados Unidos, que hablando de dolarizar la economía, usó la expresión que nosotros llamamos convertibilidad, ¿eh? Carles Sinbord. No es eso. Convertibilidad es lo que hubo en los 90 con el ministro Cavallo. ¿Qué es lo que es convertibilidad? Es decir, mire, yo tengo 100 de reservas y tengo 500 de cantidad nominal de dinero de la economía, en moneda doméstica, y entonces digo, mire, el tipo de cambio fijo es 5. Y va a ser 5, porque yo no voy a emitir ni un peso más de estos 500, si no tengo la parte correspondiente en dólares para mantener el tipo de cambio en 5. O sea, circulante igual a reserva. La cantidad de dinero con la reserva, uno divide eso. Si hoy dividimos la base monetaria, si hoy dividimos la base monetaria por las reservas de central, nos da un dólar de 25, 26. Sí, me lo vi que lo colgaste en el Facebook. Efectivamente, hice un tuit con eso. Bueno, pero digo, eso es la convertibilidad. No es lo mismo la convertibilidad que dolarizar la economía. Ya después voy a decir específicamente por qué. Pero tampoco es lo mismo, tampoco es lo mismo, dolarizar que terminar con el monopolio de acuñación estatal, es decir, con el hecho de que el Banco Central es el único que puede acuñar. Tampoco es lo mismo. Hay un economista, un notable economista, que fue distinguido con el premio en honor a Alfred Nobel, que se llama von Hayek, que escribió un libro, un pequeño libro, que se llama Desnacionalización de la Moneda, en la cual él propuso que en lugar de haber monopolio estatal, que hubiera empresas privadas que emitieran. Y como ese él, que pertenece a la Escuela de Viena, confían mucho en los procesos de mercado, él dice, la gente va a elegir la moneda que le dé más garantías. Entonces, que la competencia nos diga qué moneda vamos a usar. Y tampoco es dolarizar la economía, lo que he escuchado a algún economista decir, mire, el problema aquí es que hay que suprimir el Banco Central. Entonces, mire, el Banco Central se creó en la década del 30, del 30 hasta acá la inflación fue de tanto, es la culpa del Banco Central. Cerremos el Banco Central. Bueno, vamos al tema de la convertibilidad. Cuando hay convertibilidad, hay política monetaria y cambiaria. Yo puedo decir, no sé si recordarás, Ricardo, que cuando se empezó a percibir que se atrasaba el tipo de cambio, es decir, que el dólar se hacía medio, muy barato en la época del ministro Cavallo, hubo un momento en que Cavallo dijo, bueno, y ahora la convertibilidad va a ir caminando, ya no a la relación entre los pesos y los dólares, sino los pesos y una cesta de monedas en la cual estaba el euro. Así es. O sea, puedo tener algún margen de política monetaria, de política cambiaria. Y puedo tener, obviamente, la política monetaria con el manejo de los instrumentos monetarios que tiene el Banco Central. En el caso de la dolarización, ¿qué países dolarizaron? Así como para ayudarnos. Yo he puesto una lista, seguramente me olvido algo. Panamá lo puso cuando construyeron el canal, en aquella época, principios del siglo XX. Ecuador dolarizó, dolarizó, El Salvador de una manera gradual, fue dolarizando, Timor Oriental, Zimbabue, las Islas Marshall, que son un Estado social de Estados Unidos, y debe haber algún otro por ahí. ¿Qué tienen en común todos esos países? Que no es el idioma, que no es nada. Lo que tienen en común todos esos países, esos países relativamente pequeños, economías relativamente pequeñas. Economías que, en general, no tienen una estructura económica muy compleja. En el caso de Ecuador, claramente, depende crucialmente de las exportaciones de petróleo. Es decir, son economías reducidas. ¿Qué pasa cuando el país dolariza? Supongamos que el presidente de la nación, mañana, dijera, mire, como la tormenta es muy grande, por seguir con esa analogía, vamos a dolarizar la economía. Entonces, ¿qué tiene que decir? Dice, mire, creo que para el 30 de octubre vamos a entregar dólares al que nos traiga los pesos, para lo cual tengo que decir más o menos cuál es el tipo de cambio. Vamos a suponer que en ese periodo no hay una inestabilidad muy grande, y mucha gente dice, no, me parece que me lo va a querer cambiar a dos y yo quiero que me lo cambien a cuatro, más vale voy comprando dólares ahora, lo que fuera. Digamos, es otra cosa. Ahora, una vez que dolarizo, la gente tiene la idea, que dice, los que creen que la inflación más que el aumento de precios es la pérdida de valor de la moneda, dice, si yo pongo una moneda que no pierde, no hay inflación. Es un poco raro que en Argentina se diga eso, porque nosotros hemos tenido inflación en dólares más de una vez. Ahora, el principal problema de atarlo a una moneda, más allá de la pérdida de la soberanía monetaria, que no tiene que ver con los símbolos, los escudos, no, la soberanía monetaria en el sentido de poder ejercer política monetaria activa cuando haga falta. Si yo no emito los dólares, no lo voy a poder hacer. Ahora, lo que además ocurre, es que voy a estar atando la relación de la economía argentina con la relación de la economía de los Estados Unidos, eso sí pasó en la convertibilidad, lo cual debería suponer que la tasa de cambio de la productividad de las economías es la misma. Porque si la tasa de cambio de la economía argentina es menor que la de Estados Unidos, y es altamente probable que así sea, que el cambio tecnológico ya sea mayor, nosotros no vamos a empezar a quedar descolocado en precio, que es la otra forma de ver cuando se atrase el tipo de cambio. Entonces digo, lo de la dolarización, a mi juicio, yo siempre digo, la economía es un territorio de opiniones, pero me parece que claramente no es una buena idea. Porque además lo hacen por decir lo que pasa es que no saben manejar la política fiscal y la política monetaria. Ahora, si yo dolarizo y no manejo la cuestión fiscal, me va a pasar lo mismo. Me voy a empezar a endeudar porque no puedo emitir, me voy a endeudar, endeudar, endeudar si tengo que resolver la cuestión fiscal. Entonces digo, lo más razonable es que si uno cree que hay imprudencia fiscal, si uno cree que ha habido torpeza en la intervención del mercado cambiario, si uno cree que hay demasiada laxitud en la política monetaria, cosa que no está ocurriendo ahora, pero si uno cree eso, lo que tiene que hacer es corregir eso, no agarrársela con el pobre peso, que finalmente padece las consecuencias de los errores de la política económica. A mí me parece que lo que dijo el señor, este señor es de Sor de Tramp, o lo que escribió una periodista en el Wall Street Journal, bueno, está bien, se dice alegremente. Ayer yo le decía a una periodista antes de ayer de los SRT, que me preguntó, ¿y si suprimimos el Banco Central? Yo le dije, bueno, si suprimimos el Banco Central, es un buen título, es un buen título. Los periodistas, vos que sos maestro de periodistas, sabés que cuando hacen una entrevista buscan un título. Así es. Entonces, si un señor que se para y dice, tenemos que suprimir el Banco Central, y habla con la misma livianda de suprimir el Banco Central que del sexo tántrico, bueno, sale todos los días por televisión. Ahora, yo no le recomendaría a Macri que le pregunte qué tiene que hacer con la economía. Claro, yo creo que en este momento, y particularmente en este momento, hay que ser mucho más sensato por la situación que está viviendo el país. Seguramente. O sea, no se puede tirar al albedrío público cualquier bolazo y que lo tome después y que eso se instale como tema central y todo el mundo esté discutiendo sobre lo mismo. Y vos te das cuenta, y coincido total y absolutamente con vos, que dicen cada barbaridad, cada barbaridad. Además, le hace mal a la persona. Economista, que vos decís, bueno, por la formación debieran ser serios y terminan siendo... Sí, deberían ser modestos. Vos sabés que Keynes, que yo siempre digo, fue el economista más importante del siglo XX, en una oportunidad dijo que sería muy bueno que los economistas tuvieran un comportamiento un poco más modesto, dice. Y él decía que se parezcan más a los dentistas. Eso sería muy bueno. Está bueno. ¿Por qué los dentistas? Porque los dentistas en realidad no aspiran a transformar el mundo. No. Que solucionan el dolor que tenés. El dolor que tenés. Nada más. No. 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 ¡Gracias!